Liliana cada vez que las iba construyendo, o sea, es como toda la sala, es una propuesta mágica, es la magia concretada, o sea, pues está allí es un objeto mágico para mí, eso que acabo de recibir. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Igual, te pregunto, de no eres química, ¿no? ¿No quiero volver a la chica? La comida es que me la comienzo. El mestizo, el mestizo. Bueno, sí, el caso que te nombrás de World's Club fue muy comentado en Facebook, porque para los que no lo hubieran, había una versión de World's Club, no bien cercano, si se quiere, a una, imagínenselo, en la saga aparece mucho la, como es esta similitud con un felino, ¿no? Con un puma. Y bueno, había una versión muy similar a una pantera negra, si se quiere, y otra, bueno, más rubiona, más sajona. Y hubo mucho, no, 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 yo no me lo imagino, si, 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 es eso. No, no, callate. Bueno, hubo un pucho. Y creo que, bueno, para que, que es muy personal también del otro lado, este, vuelvo al comentario anterior, ¿no? De decir, no, no se tomen como que, ah, buenenquín es este, y Liliana lo avaló, le puso el sello, y yo, buenenquín, no, para nada. Esto es una construcción, este, que, que todo el tiempo se mueve, y que estamos experimentando también, porque me meto un poco en lo estético, artístico. Es muy difícil hablar de una estética latinoamericana, de nuestros ojos deporteños, de lo que pensamos de los pueblos originarios con nuestro bagaje anglosajón.